Saludo primeramente al angelito y su padre Saludo primeramente al angelito y su padre También saludo a su madre que lo sostuvo en su vientre Saludo yo a los presentes que le dan tal reverencia Saludo y pido clemencia que Dios le dé salvación Y en el nombre del Señor saludo la hermosa mesa Saludo primeramente a tu dulcísimo padre Saludo primeramente a tu dulcísimo padre También saludo la madre que te son tuvo en el vientre Saludo la noble gente que te da tal reverencia Pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa Saludo yo a los padrinos que por su gran merecimiento Saludo yo a los padrinos por su gran merecimiento Y a los santos sacramentos y a mi Dios el unitrino Saludo el altar divino Saludo el altar divino todo cubierto de flores También saludo señores a este glorioso angelito Saludo el altar divino que por su gran merecimiento Saludo el altar divino todo cubierto de flores Saludaré los padrinos en cuyo agradecimiento 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 que le oíste decir te pusiste a morir de diferentes colores saludo el libro misal por sentirlo muy notorio al ángel en su velorio y a la pila bautismal la fragancia de este altar que eviten suaves olores saludo el ramo de flores a presencia de la altar y ya al velor relumbrar saludo el arco de flores también saludo la tierra que en ella estamos pisando también saludo la tierra que en ella estamos pisando que en ella nos irá tragando por los campos y la selva y las más fragantes hierbas y mostrarán sus formores cada cual dan sus olores sea rosa o claver debenlas resplandecer saludo al arco de flores saludo con armonía al sol la luna y estrella saludo con armonía al sol la luna y estrella por ser resplandeciente y bella al mundo dan alegría saludo al sol la luna y estrella saludo al santo mesía que está en todas las iglesias Y saludó con tristeza el sepulcro y el cajón Dios los lleve a su mansión y en su fe infinita pureza Saludamos noche y día al sol, la luna y estrella Saludamos noche y día al sol, la luna y estrella Del mar a la cordillera, las aguas tan conmovían Por las filas bendecían, adentro de las iglesias Cada cristiano que reza, el astro de contrición El Señor tendrá perdón, de los pies a la cabeza Saludo el ángel glorioso y le saludo su corona Saludo el ángel glorioso, cogollito de congona Le saludo su corona y al cielo se irá dichoso Lo saludo en su reposo, ya donde se está velando Y su alma se irá volando, a la mansión no lo dudó Y le anunció en mi saludo, la gloria lo está esperando Angelito en una imagen, supe que te había muerto Angelito en una imagen, supe que te había muerto Y cuando supe desierto, al tiro yo armé mi viaje Sin tener ningún herraje, me vine con ligereza Saludo al hermosa mesa, de diferentes colores Saludo al arco de flores, de los pies a la cabeza Sant' pero superchante, la sensación que reza, de los pies a la cabeza Saludo al hermosa Másor öncesis ahí pensería en una imagen, supe que te había muerto Rem Animal es loden que regresaba El ángel glorioso el ángel brushed Al renav nhà es lo sin pero, en laspace Aquello tiene송 un enorme dueño Gracias por ver el video 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 Daba Gracias por ver el video 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 ¿Quién será mi día? ¿Quién será mi dueño ahora? ¿Quién será mi dueño ahora? Cuando ya Jesús murió Y termina la agonía Cuando ya Jesús murió Y termina la agonía La Virgen Santa María La Virgen Santa María Así es y así es la vida De verlo se desmayó Al pie de la cruz Al pie de la cruz cayó Al pie de la cruz cayó Entre vendas y morturias Y recuerda en su memoria Lo que le dice Lo que le dice Jonás Muerto tres días no más Así es y así es la vida Y el domingo sube al cielo A las tres agonizó El Mesías verdadero A las tres agonizó El Mesías verdadero A las tres agonizó Ese sepulcro Ese sepulcro salió El domingo En la mañana Dijo a las almas tiranas Si pueden alcancenme Porque yo no volveré Porque yo no volveré Así es y así es la vida Hasta que me dé la gana Adiós Adiós Estrella del día Claridad de la mañana Adiós Adiós Estrella del día Claridad de la mañana Adiós 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 No hay hermanos por hermanos Ángel glorioso y bendito Les pedía no la sé Ángel glorioso y bendito Les pedía no la sé La tenía en mi memoria Así es y así es la vida Y aquí se me le fue A qué santo aclamaré Pa' acordarme les pedía Es el pan de cada día No sé si me entre en provecho Que está amazado con leche Así es y así es la vida De los senos de María Ángel glorioso y bendito Florcita de margarita Ángel glorioso y bendito Florcita de margarita Cuando te vayas al cielo Así es y así es la vida Vuela como palomita Con tus alas más bonitas Que te llegan a brillar En aquel palacio real En aquel palacio real El Señor nos examina Vuela como godondrinas Y así es la vida Y así es la vida A la patria celestial Y así es la vida 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 El sentir es natural El sentir es natural Madre por esta razón Siente fe en tu corazón Una angustia sin igual Más de este golpe fatal Que te causa un gran dolor Es un especial favor Para vos y para mí Con ser que lo manda así Siendo Dios el Redentor A Dios mi madre querida A Dios mi madre querida Y a su hijo se va al cielo Llevando solo el consuelo De vernos en la otra vida Voy haciendo mi partida De este mundo terrenal Y a mi padre celestial Parece que lo voy viendo Puesto que me voy diciendo Adiós, pila, bautismán Con sobrado fundamento Con sobrado fundamento Lloras porque has presenciado La muerte de un hijo amado Que era todo tu contento Desecha este sentimiento Que de algo puede privarme No quieras acongojarme Ya sabes madre querida El Señor me dio la vida El mundo quiso sacarme Adiós, mi madre en verdad Adiós, mi madre en verdad Adiós, mi madre en verdad Hoy te doy la despedida No veremos en la otra vida Feliz en la eternidad Ya me voy a esa ciudad Porque mi hora ha llegado Alegre y regocijado Por la permisión divina Adiós, agua cristalina Con que yo fui bautizado He sido depositado He sido depositado En tu seno por el fin De ser como un querudín De nuestro Señor amado De ahí a un lugar sagrado Me llevarán para honrarme Dios ha dignado mandarme La muerte que me sucumba Quiso llevarme a la tumba Y la eterna gloria darme Adiós, mi madre en verdad Adiós, todo lo presente Adiós, todo lo presente Me despido con mi alma Ya me voy con toda calma Donde está el omnipotente Me despido reverente Y más lleno de contento Adiós, feliz aposento Y adiós, todo el cristianismo Donde recibí el bautismo Adiós, Dios santo sacramento La muerte cruel atrevida La muerte cruel atrevida La madre te arrebata La madre te arrebata al niño Y tu maternal cariño Te obliga a estar afligida Debes quedar complacida Dando gracias al autor Supremo rey y señor Que con su bondad inmensa Esta dicha nos dispensa Que es la fineza mayor Adiós, iglesia mayor Adiós, iglesia mayor Adiós, sus hermosos altares Adiós, los santos lugares Por donde pasó el Señor Adiós, justicia y rigor De mi Dios que es coronado Adiós, los acompañados Adiós, Dios santa eucaristía Y al amanecer el día Dios altar consagrado Al fin, madre, tu ternura Al fin, madre, tu ternura Es justo en esta ocasión Porque lloras con razón A esta linda criatura Yo te recuerdo que es pura Libre de riesgos y males Que las plagas infernales Al ángel no lo superan Igual príncipe lo esperan En los coros celestiales Ángel glorioso Ángel glorioso te canto Ángel glorioso te canto Por la fe que conoces Si Dios quiere nos veremos En el día de todo santo La gloria será mi encanto El placer es mi alegría Me voy a la jerarquía Donde están los cortesanos Aunque no te doy la mano Adiós, madre, hasta otro día Donde están los cortesanos Gracias por ver el video